Cordial saludo, mi nombre es Isa Daniel Contreras-Sobar, soy estudiante de la Universidad Nacional Arbieta y Sancionada, estoy estudiando en el séptimo semestre de Programa de Música y ahora en el curso del teatro acerca de la fase 2, voy a explicar acerca de mi receta de la vida. Son dos momentos importantes que vamos a preparar en este salpicón de la libertad. El primero fue que yo tuve un momento de la infancia, cuando yo andaba libremente y que a eso lo llamaré adversidad, debido a que cuando caminaba hacia la avenida sin percatarse de los peligros, pues pude estar de milagro para no atropellarme y aparte de que un agente policía me iba a llevar directamente de esta familia pero se percató de un muchacho con discapacidad, observando distancia en el parque que dijo a su mamá para así llevar a mí y que regresara a donde estaban mis hermanas mayores cuidándome. Entonces claro, llamó a mi mamá y pues regañó a mis hermanas porque habían descuidado. Pero se resultó un poco gracioso porque en ese antecedente pues no había sucedido nada concurrido pues lo que yo pude pasar apenas siendo inconsciente de los peligros. Y el segundo aspecto es que cuando tenía 17 años estaba en el restaurante de mi mamá almorzando y que ese paso definió esperanza debido a que yo había encontrado un propósito en los caballos de poder acercarse y así dar como ese posible recorrido de lo que estoy proyectando en la vida equina pero también de la música y esto hacía que el caballo me acercara y me mordiera el brazo tomando una selfie como sea la continuación. Pero eso sí, tuvo como un rozón bien marcado pero con el paso de los meses pues ya el hombro se sanó y eso me deja una enseñanza que nunca debo desconfiar de las personas o los animales que nos quiera atacar debido a que no estamos enfocados a lo que pueda proyectar en la concientización de los peligros y riesgos emocionales y por eso es que el salpicón de la libertad se prepara en lo siguiente tiene un vaso con el jugo de frutas indicando que este vaso representa la adversidad y la preparada que lleva ahí son las frutas de las emociones. La papaya representa la tristeza, el banano representa la alegría, la manzana representa el miedo, la piña representa la ira, bueno la piña dije ira y voy a agregar también a mango que es el efecto sorpresa con la uva que es como vasco debido a que esos elementos se complementan entre sí, lo que se pueda reflexionar acerca de nuestros cambios y cuando sea en esa preparada del salpicón de la libertad con este resultado ahí le va a dejar ese granito de arena para que así reflexionemos acerca de lo que podamos proyectar en la vida profesional no solamente en la psicología sino también aplicando a mi vida personal que como ser humano tengo que ser conscientes de mis acciones para no volver a suceder y que eso también pase a ustedes sobre todo con la familia a cargo de los adultos responsables. Muchas gracias.